¡Suscríbete al canal! ¡Todos ustedes! ¡Nosotros somos el EDM! ¡Que viva el rock and roll! ¡No puede disimular por qué su cara le derrota! Como la inoportuna sensación que hizo que perdieras tu infancia Así me encuentro yo como el que coordenó a barrio Tiradón sin licencia para sobrevolar el verneta Y tanto no he tejido esta canción para queter su ultimidad Por los hombros a mis espadas se confirma que he perdido esta batalla Carne de cocodrilo Lágrimas salida en cañón Tu dispara que sujeto yo ¡Vuelve! 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 No puede disimular porque su cara le mata Como la suave gota de sudor que papá tu mejilla en un puente dorada Así me encuentro yo como el tren que se espumó Como la línea blanca que separa el espejo de buena Y cartón, he tejido esta canción para que te resulte infernal Y volvemos a mis espaldas, se confirma que he perdido esta batalla Y carne de cocodrilo, lágrimas ante el cañón Tú dispone, sujeto yo, vuelve pronto el dinero Lo que quiero oír Soy tu red y si tú dispensas Me tirabas en tu papelera Antes de dormir, vuelve pronto el dinero Lo que quiero oír Soy tu red y si tú dispensas Me tirabas en tu papelera Señores y señores Al bajo de señora de la aparición Un aplauso No, yo, yo, yo No, yo No, yo, yo, yo No, yo, yo Duero pronto el dinero ¿Dónde están esas palmas? ¡Bravo! que quiero oír, soy tu red y sin ti dispénsame, me tirabas en tu papel, es que doy, de pronto y dime, lo que quiero oír, soy tu red y sin ti dispénsame, me tirabas en tu papel, es que lo que quiero oír, soy tu red y sin ti dispénsame, me tirabas en tu papel, es que lo que quiero oír, soy tu red y sin ti dispénsame, me tirabas en tu papel, es que